¡Suscríbete al canal! 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 Comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que están llegando parceros a compartir el stream acá por por él pero esperará pero lo copiamos aquí yo el bueno que hace parcerito buenas buenas noches ya aquí en colombia ya buenas noches para ser bueno si ya está entre noche entre noche y tarde a tratar de compartir aquí el stream mi canal de youtube que hacen que hacen que hacen comunidad y si tengo un poco de buenas actividades a carman esto ya lo publicamos nos fuimos bien bien parce bien comando usted que cuenta que pase lo que como ha estado como hasta estos días se ha descargado esta mierda a ponerla a cargar y tiriti 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 bueno para que está descargado como que los los digo que está bonita esa skin si no en terrible en tibú no tibú siempre ha sido terrible web y digamos dígame un día donde tibú ha sido tranquilo no manu tibú siempre ha sido bravo pero pues si de cierta manera con esto que estaba pasando antes era un poquito más tranquilo no no prende esta huevona o que no prende listo 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 como escucha parcer como escucha como escucha como me ve como a todo a se cayó esta huevona a ponerlo ahí como escucha bueno voy a poner acá el monitor completo para poder ver bien yo creo que me están escuchando bien perfecto clasificatorias perritos clasificatorias a más llegar a mil pero listo listo parcero gracias me vaya a ir no vaya a ir para que nos acompañe acá a hogar clasificatorias la significatorias vamos a ahogar a mí me hace falta un cablecito bueno lo veo tengo que buscarlo para conectar él para conectar el play pero bueno listo dónde estará a mí mi equipo mi equipo no 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 vamos a meterle las clasificatorias porque me faltan 50 puntos para para que para allá pues para clasificar para hacer los mil puntos no 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 es que esa 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 red está ahora baja el pin está bueno ya 105 o en 105 creo que vengo motivado como motivado esta noche para hacerme unas 50 kills y llegará a la a los a los mil a los mil puntos veremos que sí esperemos que sí muchachos chat 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 chad ayer era 20 que 22 22 22 yo hice el 22 de mayo me siguieron dos personas que hice no vales yo hice ayer directo solo ayer era rato que no se directo por acá bueno vamos a ver como nos va muchachos métanle moral que si podemos hacer algo unas partidas elegantes para llegar a los mil puntos venga bonita esta imagen bacana esta imagen para arrobarme para hacer unas camisetas bien energicas aprovecha para practicar nos desplegaremos pronto tiene como mucho volumen creo que ya voy a matar voy a atragarme eso voy a matar a ese voy a matar a ese que esta aca puta me mato 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 necesito una clase corta y eso es lo que iba a hacer ahorita me toca más tarde hacerme una clase corta porque es que esta quiero matarme quiero matarlo quiero hacerle un remate que bien excelente estamos locos ahora si se como hacen los remates esta cayendo esta cayendo o que como la vieron viene por mi viene por mi viene por mi la misma la misma basta de entrenamiento es hora de enfrentarse al enemigo quiero que quiero que quiero que quiero que quiero que lo que la muerga pues ahorita jugamos cuárete pa' hogar cuárete pa' hogar perrito cuárete pa' hogar vamos a hacer los mil puntos dice boffel bueno que monstruo monstruo de onda yo hay más manco que le puta madre yo no sé yo no sé más malo porque lo muerdo es muy malo para esto pero uno se divierte acá bien chimba te recomiendo moverse que te parece un buen lugar vamos para allá vamos para allá háganme vayase no vaya a coma arma no vaya a coma necesito que se me alimente bien porque vamos a hacer mejor dicho a matar gente a lo loco en cantidad de alarmantes diestra y siniestra es que me puse la gorra de la buena suerte vamos para allá vamos para allá hay puta ya cayó uno ya cayó uno enemigo marcado ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío elimina a todos los objetivos de la zona ni tu arma ni tu arma ni tu arma uy lo pelaron lo pelaron ahí va puta tu compañero de pelotón ya está en el gulag ahí están ahí están ahí están se redesplegará la juega la juega que nos botan la madre de nos botan muñeco me estoy curando me mataron venga venga ven 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 la mierda excelente excelente la mierda esa mierda es el mejor revivíame cara verga vamos lucha contra el dolor listo 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 blaquitas 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 un compañero de pelotón listo para el redespliegue viene 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 por ahí alguien aquí está el campeón ese campeoncito por acá para puta lo mató ahí está ahí está ahí está vamos a cazarlo ay marita pero qué mató a todos weón enemigo entrando en el área un compañero de pelotón ah estoy a menos 4 menos 4 punticos es que aquí la gente juega mucho weón mucho la gente aquí es muy monstruo ahogar esta mierda son son tryhards fanáticos poco doble es que yo no sé qué hacen pero la pasan jugando esta mierda hermano hoy weón me tocó me tocó vamos dios mío deme fuerzas dame fuerza señor sus fuerzas dame fuerza dame fuerza señor no perro malparido me voy a la vuelta mano regresa a la base ni menos 4 puntos no sea tan marica no puede ser ah no pero mis amigos están vivos listo me revive voy a reírme reíen vamos que sí le puede vamos que sí le puede ay 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 vaya reídame muñeco vaya reídame esa mierda listo perfecto vamos para allá ataque aéreo aliado en camino UAV hostil en este sector quitó armas 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 ahí no hay armas no me crea tan marica hombre voy 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 me la llevo ahí hueputa ay casi me calientan ahí que perro que perro hostiles entrando al área que perro mi amigo UAV de respuesta enemigo arriba solicito UAV de respuesta recibido UAV de respuesta hostil activado UAV de respuesta vacío uy quieto como lo pelaron arriba güey enemigo aquí arriba está arriba está no otro no sea marica no sé yo me voy yo yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy a ver acá la victoria reposa sobre tus hombros termina la misión tranquiles muñecos tranquilicen que ya los revivo marqueme en otra tienda no me entretuve con la hijueputa mierda ese me mato está loca menos cuatro puntos yo que es que hacerme mil mucha loca ay no hicimos un bovito buena puta cuatro puntos me quitaron nunca perdí no qué tristeza qué decepción qué decepción bueno sigamos sigamos para la otra nada qué decepción la mía hermano a lo bien que tristeza ni huevo de puta barça bueno vamos a ver a esperar a ver qué pasa las partidas con ese pin de 105 están muy malucas más rápido rápido papi también porque la gente se me aburre y se me va al mano me va en directo hueva póngale esa vaina no sé cuetes póngale cuete a esa vaina hermano no es que estaba era a foco una foca ahí huevo incompleta ahora durmiendo veríamos como poner esta si o no es que esta es buena va si me escojo esa ahorita por el que verá mano puro nivel 7 uy que puede puta es que estos manos son muy pro huevo ese monkey tiene una una bullería y un desorden ahí y revisa tu equipamiento y armas nos iremos pronto quiero hacerle una fatality hacerle la fatality a este a este loco que está acá mirala 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 fatality eres temible que hijo de putas que fatality tan brava mortales de fatality a matarme por acá uno por acá hay uno a quien tira una carretera no está donde está ya lo pillé ya lo pillé lo pillé esta vez le va a hacerle la fatality más de canse va a hacerle la fatality si 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 alcanzamos tomela no te metas conmigo fin del entrenamiento veamos lo que aprendieron listo hay hambre pero en serio ahora si no perdí 4 puntos ah no tengo 0 puntos perdí 4 puntos no aguanta medio vamos para allá vamos para allá vamos para allá porque no hay de otra está buena puta mierda pero bueno vamos para allá 5 puntos 20 31 Caza al enemigo 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 Bien, bien, bien Ahí va a caer en duro, ahí va a caer en duro Ahí va a caer en duro Va a salir la fatality, la fatality Hoy la aprendí, la aprendí Yo no me la había No tengo nada contra ti Yo tampoco Está buena, está buena la fatality Hay una más bacana, ¿no? Hay una que le va a los calzones y le mete una granada por el culo ¿Sí la han pillado? ¿No la han pillado? Esa es más macabra Bueno, listo A juego pues Tengo que recuperar esos 14 puntos que perdí No sea marica 14 puntos hermanos No, 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 no Qué tristeza Es la palla Ah, ponerme de modo psycho killer Ojo pues El gas te acerca muy rápido A la zona segura Esta vuelta Esta Esta Tormenta de arena ¿Qué? ¿Qué es que van a eliminar Atrás del mapa? ¿O qué, huevotas? Yo me imagino que sí, ¿sí o no? Está mina, mina Jeje Jeje Oiga, ¿y cómo vieron? ¿Cómo vieron la de Shakira? Ah, la vieron Elimina a todos los objetivos de la zona Puta, me la llevé, me la llevé Ahí hay un subfusil No marica, que se separó de Piqué, huevón ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? No la sabía El subfusil El subfusil No sabía que se separó de Piqué Claro El tema de decir No, es que esa 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 vieja No marica, pero yo no cambiaría Bueno, no sé, nunca sabe Un hombre es muy inconforme con Con la marica, huevón Marcando máscara de gas Uy, qué bien Aquí hay un kit de autorreanimación Se me lo llevo Aquí hay un kit de autorreanimación Y hizo plata y le tira duro ¿No? ¿No? Para que sea Esa es serio el malparido ¿No? Para que sea serio Lo coge y lo Lo boletea feo Y estos van a volver Me dieron solo Tenemos que recuperar Esos Uy, marica Ustedes están lejísimos Del mano Yo por aquí Mamando gallo Porque me siento Que me van a matar Pero no me dejen solo UAB hostil en este sector Hay bichos Hay bichos por ahí malos Van a matar Van a matar Necesitamos recuperar Ay, huevota Por ahí Hay poco gente, huevón Escucho voces Escucho voces UAB de respuesta hostil activado Bueno, vamos Vamos para arriba UAB de respuesta Activado Vamos por acá Vamos por acá Uy, huevota Vamos por acá Vamos por acá Por aquí ¿Qué hay por aquí? Fortalezas localizadas Los objetivos están marcados En el mapa táctico ¡Ven por aquí! Por ahí están 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 Escucho voces Métale, métale, métale Ah, es que ya está Míralo, mira Es que ya está Míralo, míralo UAB hostil Arriba Me voy de aquí Me voy de aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Puta! ¡Ay, ay! ¡Nuestro UAB orbita el área! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey, puta Me dio esta rata ¡Viene nuestro ataque Del mortero! ¡Vivirá! ¡Ajuega, la juega, la juega! ¿Dónde corremos? ¿Dónde corremos? ¡Ah, tío puta! ¡Viene el trameo! ¡Viene el trameo! ¡Viene el trameo! ¡Ah, roguín sangre! Bueno, eh ¡Punto! Tengo que matar Esta, esta, esta lepra Presta atención Pronto estarás allá afuera Prepárate para pelear Te toca Tengo que matar Esta lepra Vamos, que sí se puede Es que yo Aquí últimamente No he podido ganar ni una Que no me tocan contra bots No me tocan contra bots Y tres bailas Soldados Sus patéticas vidas Me pertenecen Solo hay un modo De recuperarlas No, pero mire esa mierda ¿Sí, eh? Te dieron una paliza Regresa a la base Puta Una huelga, perrito Una huelga Que por ahí existe ¡Métele, métele, métele! ¡Cómpreme, cómpreme! ¡Ala! La tienda está arriba ¡Madre cacao! Que por ahí hay gente ¡Más excelente! Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor ¡Ay! ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? ¡Pico! ¡Ay, ay! ¿Qué me mato? Me voy de acá Me voy de acá ¿Por dónde me subo? A ver Ha comprado mi arma ¿Sí o no? Aquí no hay nadie ¿Sí o no? Va a comprar mi arma ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame! ¡Oh, me llevo esta! ¡Me llevo esta! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Para arriba? Por arriba Está por arriba ¿Cómo me subo ya? Bueno, estamos todavía Menos cuatro Hay que tirarles Hay que tirarles un qué Tengo efectivo aquí El gas se está aproximando Hay que tirarles algo Algo, algo Hay que tirarles Tu equipo está En la zona segura Yo tengo acá Un ataque aéreo Ay, por ahí viene gente Por ahí viene gente Le tiramos un ataque aéreo UAB hostil activo Más allá En la zona segura Y porque En la zona segura ¿Los matan? ¡Heído! ¡Hey! Ya le botamos aquí una Una mina, una mina Una mina quiebra pata De esta vuelta acá Uy, muchísima plata Ay, puta, ¿qué hice? Vamos a ver Estamos bien, estamos bien posicionados Ya, ya tengo más seis Excelente Ya no me preocupo mucho Tengo más seis Uy, ¿para qué nos pueden subir, no? ¿Dónde, dónde, dónde? Uy, Marixa Solicito misión de ataque Un objetivo marcado Ataque de mortero en camino Listo, listo, listo Vamos a ir al comando acá El concha de Tuti La concha de Tuti Que nos va a llevar a la victoria Vamos a llevar a la victoria Ya la habíamos Gracias ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Para botarle un ataque aéreo? ¿Dónde hay gente, güey? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Uy, qué excelente Qué bien, qué Usted va a tener mucho retroceso Uy, ya estamos menos Más 18, muy bien ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el muñeco? Güey, puta No, este man Estás pero ajizoso Tuti Perrito Usted es el mejor viejo El mejor jugador Que conozco De esta huevonada Hablo bien Ya me recuperé Los 14 que perdí En la primera partida ¿Hacemos? ¿Nos votamos o qué? ¿Nos votamos? Yo me voto primero Ay, mucha loca Me cago y me mato ahí ¿Eh? Esta hueva ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Uy, quieto Están disparando por ahí Hay un loco que dispara No alcanzo a verlo Vamos a seguir a este UAB hostil en este sector Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me fue Y impacté Lo impacté Quieto Quieto, careverga Ay, buenísima Buenísima, papi Buenísima No me lo, no me lo quite Por favor No me lo revivan Ay, puta Opa, ¿qué? Opa, ¿qué corre? No me lo revivan, por favor No me lo revivan Que es la única La única muerte que me he hecho hoy Buenísima Ay, no Me mato este, güey, puta No, lo leí Lo leí tarde, güey Lo leí tarde, güey Me emocioné Me emocioné Está ahí abajo, está ahí abajo Ahí, a la izquierda, a la izquierda Lo tiene Ahí que lo va a matar Ah, qué bien Lo boté Lo peleo Uy, lo maté Era yo El de gran valor Era ese pivado No aguanto, no aguanto Ahí estoy Mi cuerpo malherido Está mi cuerpo malherido Por favor, alguien que me reviva ¿Dónde están? Uy, están lejos Ah, es que todo está muerto Solo Y solo queda La concha No, Tuti Pero bueno, no importa Usted es el mejor, viejo Aunque usted le va a ganar A todo un manco, viejo Vamos que sí, pues Ya recuperé los 14 puntos Y ya voy ganando 9 Y espera que me trajeron la comida Yo voy comiendo Mientras vamos a ver a Tuti Aquí y ganar, hermano Ahí me disculparán Pan con guau Esto es de película Esto es de película Esto es de película Ah, esto están los dos Muy bien Vamos, apóyelo, apóyelo Ay, puta La pelaron No, hágale, hágale Ajuaga, no ajuaga Ajuaga que lo revivieron placas placas me metas locos no me metas locos ay me revivio no no me revivio muy bien concha la concha a las putas no aca de atras de atras ay perro perro gas aproximándose marcando nueva zona segura pero todavía le queda el restrucimiento bien 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 vamos que si puede 35 puntos hermano no es que este man es el del equipo mío a concha de tu tío hace eso ya va a acabar ya lo revivieron sin necesidad de culade Ya hay indición B No, ya me doy por bien servido Con esos puntos, ok Va, quitas Se le meten, se le meten Se le meten Vamos por la espalda No, no hay nadie que hacer ¡Frente! 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 ¡Buena! 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 ¡Está avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Está antoja ahí! ¡Cuidado! ¡Está antoja ahí! ¡No hay nada que hacer! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me recuperé! ¡Me recuperé! ¡Con hambre, parce! ¡Muy pobreza comida! ¡35! ¡Me recuperé! ¡Sí! ¡A 20! ¡A 23 de los mil! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Aunque sí podemos! ¡Tuti! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡A Tutti ya pasó los mil hace rato! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Listo! ¡Perfecto! Bueno, ahora sí! ¡Vamos a ponernos serios! ¡Estamos a 23 puntos de los mil! ¡Estamos a 23 puntos de los mil! ¡Wean! Yo creo que sí podemos esta noche En esto, ¿qué será? ¿Recompensas? ¿Qué recompensas me dan? ¡Los 20! ¡Los 20! ¡Los 20! ¡Soka! ¡Sí, huaputa! ¡Yo creo que no hace nada en el día! ¡Oiga esta mierda como un desesperado, güey! ¡Siempre lo encuentro de primero! ¡Siempre, siempre! ¡Hue puta hermano! ¡No creen! Yo creo que no tiene familia No tiene hogar No lo quieren los papás Y es que tiene papás O los hijos Pero ¡Bravo, bravo, bravo ese loco! Bueno ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¡Ay! ¡Es que es bien difícil! ¡Ya llevamos una hora directo! ¡Hue puta! ¿Cómo pasa el tiempo rápido hermano? ¿Cierto? Oiga, me quiero meter Bueno, me quiero meter No Me voy a meter Al tema este del Airsoft Muchachos Voy a comenzar a jugar Airsoft Ahorita El domingo que viene Voy a hacer unos visitos Por allá En una Una pistica Vamos a ver qué tal A ver si me meto en ese mundo Me parece interesante Ese mundo del Airsoft Para ver si me patrocinan Y me sacan alguna skin En Call of Duty Alguna mierda Vamos a ver ¿Sí o no? Les voy a traer videitos de eso Vamos a ver cómo nos va Bueno Pero está Demorado ¿Qué demora tan berraca? ¿Qué demora tan berraca hermano? Ya Listo Vemos que si se puede muchachos A ver se mantiene pura cara de pro Trill El man es pro Puro franco Franco sniper Puro franco sniper Papi Bueno Sí claro El paintball El paintball es diferente El paintball es un deporte No sé Pues Particularmente No me llama mucho la atención Me traba más el Airsoft Creo que eso Con el tema de las mil Silito esa buena Se ve como más elegante Voy a involucrarme Voy a involucrarme En ese mundo A ver cómo me va Voy a involucrarme En ese mundo A ver cómo me va Vamos a matar Esa gonorrea Ay Mucha hueva Hombre Yo soy Bobito 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 Yo soy un Bobito Bobito No Atra me mató Tres de Pues pucha Vamos a ver si no Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron No lo pude matar Pana Que me salvó Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, perrito Confío en usted y en todas sus técnicas Estrategias y tácticas de Watson Para llevarme a la victoria y conseguir los mil puntos Mejor dicho, la victoria está en sus manos, viejo Así que no nos decepciones No nos vayan a decepcionar Bueno, vamos, vamos, vamos Evita el gas, vea la zona segura Ya estamos medio de los 10 puntos No, madre A usted le gusta caer por allá, ¿no? Cerca, 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 cerca Listo Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Viene cayendo, viene cayendo Viene cayendo un bandido La juega pues Puedes atacar a todos los objetivos Ay, marica, está cerrado esta mierda Eh, qué pena esa Ya está ando plumeada, viene, viene Viene, viene, viene Ah, tuti, le llegan por detrás, le llegan por detrás Ok, ahí viene, ahí viene Ahí le llegan, ahí le llegan, hueón Véngase para acá, véngase para acá No, no lo van a matar Ay, hijo de puta, lo mataron No, yo no tengo nada, hueón Para defenderme Tengo una homosexualidad de pistola, hombre Venga para acá, venga para acá Uy, ahí va llegando, va llegando Marcando enemigo No, lo mataron, hueón No, hueón Mataron, perro Yo me voy de acá Yo me voy de acá Ay, Dios mío Yo me voy de acá, hueón Porque yo no tengo con qué Con qué hacer de frente a esos locos Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Un compañero de pelotón listo para el redespliegue Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad para redesplegarse ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas Destrozaron a tu cojones Ya no está con nosotros No, marica En el mismo por aquí Puta Esto es el Gulag Aquí hay que luchar por el Ah, pero ya estoy más patro Ya estoy más patro Listo Eh, Dios mío ¿Por qué me hizo tan ¿Por qué me hiciste tan manco? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste tan manco? Dios mío Soldados Fallaron en vida Pero les ofrezco la redención en muerte Maten para mí Y los devolveré a mi Si fallan Sus cadáveres alimentarán a mi juego Puta 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 Putas Lo maté Verón Pensaba que es que estaban tratando ¿Con quién, papi? Tratando es con un pro de los pro ¿qué hizo? ¿qué hizo? bueno, pero ya estamos más 9 encima de un infarto ahí hermano uno tan viejito y este juego con las maricadas vamos a comprar al vaguito vamos a comprar al vaguito vamos a comprarlo espéreme, espéreme, espéreme no se me vaya solo que UAB de respuesta aliado en estación poniendo mina estamos lejos vamos a la puta vamos por ahí vamos por ahí va cayendo va cayendo uy 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 están tirando ahí bombarde ahí lo vi lo vi movimiento enemigo quizás sin lo oír lo oír necesito munición de medio calibre ay, nos separaron no, pero ¿por qué no maté a este huevita? puta, muérase, rata ¿por qué no lo maté, hueón? ay, lo mataron el último de tu pelotón termina el trabajo son objetivo marcada vía libre recibido Phoenix 23 está en posición ataque en camino ¿están ahí? impacto sin éxito ¿dónde están? ¿dónde están? marica, pero es que estoy lejos estoy cerquita ¿la veo? ¿no la veo? puta puta puta, ¿por qué no te mueres, hombre? ¿dónde está la otra? ¿dónde está la estación, hueón? ¿dónde está la estación, hueón? ¿dónde está la estación, hueón? ay, no, mucha loca, hombre no, me mató me tenía que haber devuelto no encontré la estación, hueón no, 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 no mucha loquita pero bueno ¿cuántos punticos nos hicimos? vamos para la otra vamos para la otra uy, a 4, a 4, a 4, a 4 de los mil ese es el reto de esta noche a 4 de los mil uff, duro sauro, tauro no encontré la tienda hueón, no encontré la tienda estaba perdida vamos a 4 puntos de los mil estuvo buena, estuvo buena ya estoy matando gente, hueón que antes no mataba ni uno hasta en el gula en el gula me maté uno a cachazos para que a todos me los maté a cachazos, no? yo soy más bueno matando a cachazos que a plomo, hueón a lo bien que sí los tres me los maté a cachazos chazos un saludo un saludo a ellos un saludo ayer está demorado está demorado yo para el cuerpo a cuerpo papi yo soy 100 de 100 si no pregúntele a mi esposa yo tengo un puñal papi que eso apuñalea pero mejor dicho directo puñalas al corazón de una vez ay marzo bueno 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 ya dejen de en el doble sentido hermano eso no es de dios digamos digamos pero estuvo en estuvo en esta partida y 33 bajistas y estamos llegar a los mil puntos mil mil a cerrarla a cerrar la que anoche pero mejor dicho la noche ya llevamos una hora y catorce mientras el calor mientras pueda nos desplegaremos pronto quiero probar esta enemigo entrando en el área marica pero yo le pego primero y no los parto no los mato no yo tengo una puñalada yo tengo que tengo el puñal de rambo yo tengo el puñal de rambo yo tengo el puñal de rambo vienen por mí vienen por mí no hay marica me quedé sin el que es inmunición pero está como buenas está como buena basta de entrenamiento es hora de enfrentarse al enemigo esto 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos necesitamos para llegar a los mil, no más, osea necesitamos haber catorce puntos agarrar los 10 que debemos y 4 para quedar a paz Tuti la concha de Tuti tiene una una aberración sexual con ese hueviputa cosa de la policía ya me di cuenta a él le gusta caer a Jaya listo vamos a complacerlo, vamos para allá uy pero estamos lejos estamos lejos lejos pero si llegamos, si llegamos planeando llegamos si llegamos, si llegamos si llegamos, si llegamos si llegamos cambiando de posición ya voy llegando, ya voy llegando ya voy llegando Caza al enemigo No, está bloqueado Puti, está bloqueado Y ahora Toca mirar a ver donde buscamos un arma Ah, perrito Eso está bloqueado toda esa huevanada Vamos a botarnos por encima Uy, ese me lo llevo yo Son dos Uy, su marica Ya me dejaron solos, huevo Métale, métale, métale Métale, métale Métale, métale Oh, pa' que voice Oh, pa' que voice Oh, pa' que voice Oh, pa' que se abre portuguiño Pa' que voice no quería subirse el carriño Le va a meter un tirinho en la cabecinha Por lampariña Para verguiña Listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me botó el comando Comando de Cuchiflá ¿Dónde lo botó? Uy, Marixa ¿Qué platica? Uy, 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 uy Ah, es que ese marica Nos trajo el armamentiño Es una entrega de armamento aquí Ah, marica, la cagué Bueno, de aquí voy, putas Yo soy una hueva Quiero comprarme esta Y la voy a cambiar Esta por esta Y me llevo esta Listo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos, vámonos Necesitamos matar gente Para poder recuperar Los puntiños perdiños Ay, va a putas Pero es que yo estoy como loco Estoy desubicado, güey Estoy desubicado Hágale, papi Hágale, hágale Mátele esa vaina ¡Muyo de mortero, amigo! ¡Espera, su fuego! ¡Espera, su fuego! ¡Espera, su fuego! Acabé con su auto No hubo impacto ¡Lisparos fallidos! Yo le boté un mortero ahí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Puta ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Uy, marica! Es que estos locos Se metieron Fue aquí a la La vuelta Esta, güey Aquí se metieron Fue al Mejor dicho, hermano Dejaremos munición Por aquí ¡Mira! ¡Mira dónde disparas! ¡Ay, marica! No, 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 no Poniendo mina ¡Colocando mina! UAV hostil activo ¡Ataque aéreo! ¡Apollo aéreo! ¡Objetivo marcado! Y Phoenix 2-3 Veo al objetivo ¡Ataque en camino! ¡Uy, marica! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Aquí es territorio enemigo! ¡Mucho ojo! ¡Cambiendo depositar! ¡Alcelen eso! ¡Uta rata! ¡Se salvó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fue! Uy, concha de tuti, lo pelaron ¿Quién operó? Venga pa' acá Venga pa' allá, pa' la puerta, pa' la puerta Páigale ahí que yo lo curo Páigale que yo lo curo ahí Uy, ese güeputa me dio Franco va allá al otro lado, güey Hace todos los ataques y toda esa mierda Sí, sí, es un bovito, man Necesitamos un ataque, alguna mierda rara Lanzando, cegadora Usted perro de puta está allá, mano Puti, yo sé que me van a matar Pero me voy a matar para allá Estás perdiéndote, güey ¡Ay! ¡Dándose el camino! Compañeros, de que los dos redesplegaste en la zona Atención, hay compañeros fuera de la zona segura ¡No! ¡Puta! Parí que tenía todas las placas, güey Soldados, ofrezco una vida a cambio de otra Baten a quienes tengan enfrente Y regresarán a la zona de guerra ¡Muera! 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 ¡No, marica! ¡Pero! No, esto es ese huevo Y se me da rabia, güey Le disparo primero Parece como me va a matar primero, güey ¡No! Y ahorita ¡Ay! Se fue puta Se salió de papalo Está mucha go, no Real No Me da rabia, man No, parce El panita está en partida ¿Cómo lo hacemos para mirarlo? No, 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 no ¡Qué tristeza, man! No, no, no ¡Qué tristeza! ¡Eh! ¡Qué raro, güey! ¡Bueno! ¡Qué putas! No, y el parcerito está allá Está en partida, güey ¡No! Me lo tengo Miren, está en sala ¿En sala? También lo votó También lo votó ¡Tutti! ¡Uy! 15 minutos No, muchos ¡Puntos! ¡No! ¡Me quitaron 7 puntos! ¡Nada! ¡Con más mierda! Bueno, me voy ¡Ya! ¡Me voy! ¡Me oís! ¡No! 15 minutos ¡Madre! Espera 15 minutos para jugar No, güey ¡Qué raro! Bueno, muchachos Los dejo, pues ¿Quién es, parcerito? Y está por ahí Un saludo Gracias por acompañarme De pronto Nos vemos mañana Otro ratito A ver si llegamos A los mil puntos ¡Mano! ¡Nada! ¡Qué tristeza! Como Paz, me consigo El puta cable ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!